Dos o tres horas el partido del Atlético de Madrid, 1-0, pero antes de empezar ya a ver un poco la alineación y todo eso, con un sabor raro, hemos hablado de ello en el chiringuito visual, podéis ir a ver el pospartido, pero aún así a día de hoy, ahora mismo, a esta hora, que son las once y media de la noche, me deja una sensación rara ese partido, me deja una sensación que hemos jugado con fuego. Y nos ha salido bien la jugada porque el Madrid ha empatado con el Elche, pero no sé cómo lo ves tú, Juan, que ha sido raro. A ver, es que mi opinión ya la sabes, tío, o sea, yo he entendido en este contexto la especulación porque éramos conscientes todos de que la plantilla del Getafe es una plantilla de menor calidad. Y ya se ha visto que puedes llegar a especular contra este equipo y ya se ha visto que en los últimos 17, bueno, ahora 18, en los últimos 18 encuentros, el Getafe no le ha marcado un solo gol al Atlético de Madrid, ni uno. A ver, eso es un detalle. Cuéntanos qué. No, que digo que eso es un detalle a tener muy en cuenta. Claro. Ahora que luego Simeone lo sigue haciendo en otros partidos y tal, bueno, pues ahí ya podemos llegar a analizar el porqué y demás. Más es, por ejemplo, contra el Madrid, digo, bueno, yo puedo llegar a entender el planteamiento este de que con el empate te vale. La cosa es que en los últimos 10 derbys ha sido con el mismo planteamiento, sea cual sea el contexto, y eso es lo que no me vale, tío. Ya. Comenzamos. Yo siempre que estoy aquí comentando los partidos y los finales, empiezo por la alineación. ¿Te ha gustado la alineación? La alineación es la siguiente, o Black, Hermoso, Felipe, Savic, Versálico, Llorente, Coque, Mediocampo, Banda Derecha, Alemar, Banda Izquierda, Carrasco, y arriba, Joao Félix y Luis Suárez. No me ha gustado, pero porque no está Renan Lodi. ¿Pero qué pedrada tienes tú con Lodi? Que es el mejor, tío. Pero mejor que Hermoso, ¿tú crees? ¿Tú te acuerdas de Roberto Carlos? Sí. Vale, pues Lodi va a ser el futuro Roberto Carlos. ¿Tú crees? Sí, estoy convencido. Pero, o sea, ¿no piensas que desde el año pasado ha bajado el nivel? Porque el año pasado ha bajado el nivel porque el año pasado ha bajado el nivel ultra fuerte y ahora... A ver, a ver, a ver, Renan Lodi vino de jugar en Brasil, pues eso, en Brasil. Y le han otorgado ya, con la edad que tenía, repito, que venía de jugar en Brasil, le otorgaron la titularidad indiscutible a él. ¿Sabes? Entonces ha cogido él ese puesto de responsabilidad, era muy bueno y se convirtió en uno de los 10 laterales más valiosos del mundo. No de Europa o de la Liga, del mundo. Y yo pienso que la progresión tiene que seguir. Que hay uno mejor, como puede ser, no sé, un... No sé, un versálico, un tripierre, pero en la banda izquierda. Vale, lo puedo llegar a entender. Pero es que le está quitando el puesto Mario Hermoso, que simplemente está jugando, que lo está haciendo muy bien, pero si está jugando es porque defiende mejor. A ver, vale, yo no lo veo así, pero entiendo que tú lo veas así. Lo entiendo, lo entiendo, de verdad. Conociéndote entiendo que lo veas así. No, no, que yo me alegro por Mario Hermoso y lo está haciendo muy bien y por mí que juegue. Pero me fastidia que no juegue Renan Lodi. Y el año pasado a mí me fastidiaba que no jugase Mario Hermoso. Y Mario Hermoso, cuando se lesionaron toda la defensa y jugó él de titular tres partidos, cuatro seguidos, lo hizo muy bien. Y me dio rabia que en cuanto le dieron el alta a Felipe, a Jiménez y demás, Mario Hermoso volvió al banquillo. Seguimos con el inicio del partido. Yo al principio sí que es verdad que el Atleti estuvo como más puesto en el partido de cara a intentar adelantarse en el marcador. Por eso vimos aquella jugada, no sé si te acuerdas, de Lemar al palo, ¿no? Eso fue en el minuto 15. Pero antes, digamos que ya había habido algún acercamiento. Había habido algo de Suárez. Había habido cositas de Carrasco. Ese palo de Lemar yo creo que es el que termina de despertar al equipo. Porque en el minuto 20, cinco minutos después, una jugada de estrategia clave, clave y clara, hace el gol de Suárez. El gol, Wanker, de un delantero. Que es lo que necesita el Atlético de Madrid. Un delantero rematador. Que esas te las meta. Que de 10 te meta 8 de esas. Hacía falta, la verdad. Hacía falta. El tío, pues a lo mejor no está a su mejor nivel físico. ¿Sabes? No está quizás en su mejor momento tampoco de su carrera. Y aún así, el tío, la que tiene, la mete. ¿Qué es lo que hacía falta? Y que mira, lo dije en el anterior partido. No sé si en el de la Real o en el del Elche. En el de la Real creo que fue. Dije, ¿qué podemos hacer con Suárez? Porque el tío, pues bien es cierto que por su estado físico, no puede hacer una contra. No puede presionar, no puede bajar a defender. Pero claro, si me lo quitas, Suárez te mete las que estoy seguro que, por ejemplo, muchas veces te fallarían. Lemar, Llorente, Joao, Carrasco. Necesitas a Luis Suárez ahí. ¿Sabes? Lo necesitas. Me gustó, ahora que he visto el gol repetido, me gustó porque hay un toquecito previo al centro de Carrasco que yo creo que le habilita el espacio, ¿vale? Que le habilita el espacio a que Carrasco pueda meter ese centro. Pero el cabezazo es que es inapelable. Si el cabezazo lo tira justo donde el portero no puede llegar nunca. Y eso, vamos, es lo que tiene Suárez. Es lo que tiene Suárez. Si mañana puedo hacer directo, que lo dudo mucho, tengo un vídeo de Enrique Ortego. Que lo ha puesto Atlético Design. Por si acaso no me da tiempo hacer directo, podéis ir a verlo al Twitter de Atlético Design. Que es para retratarles. Hacer un vídeo de 5, 6, 7 minutos solo para retratar a Enrique Ortego, maldista confeso y periodista de bufanda. ¿Sabes? Y te digo una cosa, Juanma. Yo hice un vídeo cuando Enrique Ortego, en ese momento, ¿no? Cuando dijo eso, hice un vídeo en ese momento. Y te digo una cosa. Había mucha gente que le daba la razón en comentarios. Y me decían que deje ya tanto fanatismo a un lado. Que Luis Suárez ya está acabado. Que deje de hablar tonterías. Que confiaban en mi criterio. Digo, vale, vale. Ya veréis. Y toma. Es una persona a la que se puede confiar. Por ejemplo, Diego Costa. Yo nunca me atrevería a decir. Oye, ya veréis. Ya veréis que os va a cerrar la boca. No me atrevería a decirlo. Ya, hombre. ¿Por qué? Porque yo no confío. Pero Luis Suárez, yo sé. Cómo es Luis Suárez. Yo sé el contexto que necesita. Y yo lo he dicho, tío. Es tan fácil como saber que el tío no puede jugar los partidos completos. Porque no tiene el físico para ello. Hay que dosificarle. Ya está. No lo hacemos. Pues eso es lo que pasa. Simplemente. Pero el tío las que tiene las mete. Pero bueno. Haz ese vídeo. Te animo. Ya, ya no. Si lo haré. Lo que no sé si lo podré hacer mañana o ya lo dejo para el día uno. Pero tengo ganas de hacer ese vídeo. O sea. Hazlo una vez cada semana. Haz un vídeo recordando. Tú no sabes lo bien que se siente uno después de. Después de. Ridiculizar a cualquier periodista de bufanda. Te lo prometo. Te lo prometo. Es que es como un. O sea. Soltar. Ahí. Una cantidad de energía. ¿No? Como ayer. Ayer. Buah. Ayer. Gracias a todos por las visitas de ayer. Por todo el apoyo. Me calenté de una manera. Fue buenísimo. Fue buenísimo. Bueno. Llegamos al descanso así con el 1-0. Pero volviendo a tontear. Y a tontear de una manera que a mí no me gusta. Y eso es la tónica dominante de toda la segunda parte. De casi. Y bueno. Toda la segunda parte yo creo que hasta que salió Jiménez. ¿Vale? Porque vamos a la segunda parte y sale Saúl por Bersálico. O sea. Con lo cual se queda Marcos Llorente de carrilero. Qué cosas. O sea. Marcos Llorente de carrilero. A Simeone lo que le gusta y siempre le ha gustado mucho es experimentar. Pero cambia. No lo sabes. Cambia al... O sea. La figura de Saúl la cambia por Marcos Llorente. Bueno. Pues. A ver. Yo creo que Simeone confía en que Saúl Ñiguez vuelva a dar ese nivel. ¿Sabes? Que dio en 2016. Y demás. De hecho Saúl Ñiguez si mostrase ese nivel. El de 2016. Muchos futbolistas que ahora mismo son titulares no lo serían. A ver. Pero es una de las cosas que nosotros llevamos diciendo un montón de tiempo. Que la plantilla de 2016 o la plantilla de 2014 o la plantilla de años anteriores no es esta. Cada vez mejora más y lo que debería mejorar también es el juego. Pero sí que es verdad que en esta plantilla a lo mejor hay más jugadores polivalentes que otros años no ha habido. O más jugadores que se saben adaptar a las posiciones que Simeone quiere. Que en otros años o les ha costado más o no han sabido adaptarse a cómo le gusta a Simeone. Y eso para mí es muy bueno. Hizo el primer cambio en el 57. Algo raro. Ganando 1-0. Algo raro. No le estaba gustando para absolutamente nada a Bersalico. O bien tendría problemas físicos por la falta de minuto, de ritmo. O bien estaba muerto. Me refiero a muerto de cansancio. Claro. De físico. Claro, claro. Cansancio físico. Porque el siguiente cambio es en el 71 y eso sí que es típico al Simeone. Cambios a partir del 65-70. Ángel Correa y Lucas Torreira por Joao Félix y Lemar. Joao Félix, que no lo hemos comentado en el chino y del solar lo comentamos aquí, desaparecido. O sea, no le he visto en todo el partido a Joao Félix. No ha estado inspirado hoy. También te digo, era un partido en el que se iban a encerrar mis queridísimos amigos del Getafe, que yo los quiero mucho, pero es un hecho. Se iban a encerrar los 11 atrás. Se iban a anular todo tipo de jugadas, tío. Y Joao Félix no se ha visto cómodo y no ha estado inspirado. Yo tengo una información sobre Joao Félix. También te digo de lo que pasó contra la Real Sociedad y a lo mejor todavía hay algo todavía. Pero eso ya ha pasado muchos días. Claro, por eso digo. Pero digo, a lo mejor mentalmente o el ambiente dentro... ¿Me estás queriendo decir que Joao Félix va a ser el típico niño que se va a enfadar y llama a la gente para que llame al entrenador o llame al club? No, no, tampoco. Pero, a ver, es que es un niño aún. O sea, a ver, no voy a decir qué ha pasado, pero ha dado unos problemas que en su día también dio Coque, Saúl, cuando eran niños. Entonces, poco a poco, supongo. No sé, yo no sabía que... Yo creí que mentalmente Joao Félix era un poco más ordenado. Pero se ve que no, muy ordenado no es. No, no, es que me sorprendería, ¿no? Porque estos mini-dioses, como yo les llamo, o estos chavales endiosados... Horrible, horrible, horrible. No me gustan nada ese tipo de jugadores. Mira, preguntan por aquí Teoría Fútbol. No he podido ver el partido. ¿Me podéis decir cómo ha jugado Lemar? No ha estado mal. A ver. No ha sido su mejor partido, pero no ha estado mal para mí, ¿eh? ¿No? Sí. Es como con Joao Félix. No les han dejado jugar, han hecho lo que han podido a nivel ofensivo y no ha estado mal. A ver, los próximos partidos... Me ha gustado mucho por parte de Lemar que el tío ha estado fatal mentalmente. Parecía un paquete cuando jugaba con el Atlético de Madrid. Y ha sido marcar al Cardassar y al Valladolid, que ya ves tú, y se le ve mucho mejor mentalmente. Oye, si eso le vale para olvidarse de todo lo que ha expuesto durante dos años, bienvenido sea. Y ojalá siga marcando más goles. Luego ha habido un cambio que a mí no me ha gustado absolutamente nada porque ahí, en vez de Jiménez, podrías haber sacado perfectamente a Saponjic. ¿No? Sí, es hora de, a ver, hablar con criterio. O sea, vamos a ver, si no vas a sacar o no vas a usar a Saponjic, rescíndele a él también el contrato. Tío, que ocupa un puesto en la convocatoria, en el banquillo. Ocupa un puesto. Vamos a ver, a lo mejor no fichamos a nadie. ¿Quieres darle minutos a Saponjic a ver qué tal? Te han colocado, tío, cada paquete. A Simeone le han colocado cada paquete. Eso sí es verdad. Que le ha dado siempre minutos. Entre ellos, entre ellos, Héctor Herrera. Y le da más minutos que a Torreira, que a Condogbia. ¿Y a Saponjic nada? O sea, no lo entiendo, tío. La ha tomado con él. Total. Esperaremos que coja y llegue un momento en el que las partes se entiendan. O que alguno coja y diga a ver qué pasa aquí. Porque es que yo no le veo... Ni el representante se queja ni nada. Es que no lo entiendo. Ya. No sé, tío. Es que es el representante O'Black. Es que está ahí por O'Black. O sea, todo el mundo... Ya, pero igualmente, o sea, tío... Está ahí por O'Black. ¿Sabes? O sea... O sea, Méndez, en cuanto ve que un futbolista suyo no va, lo saca. Ya. No sé, tío. Ya, ya, ya. Pues ya está. Vamos a ir acabando con esta parte. Te libero ya de todo esto, Wanker. Muchas gracias. Seguimos líderes. Seguimos... Líderes. Encima, el Madrid y el Barça esta jornada han empatado. Con lo cual, dos puntos más que les sacamos a cada uno. Y, chicos, pues... Gracias, Wanker. Hasta la próxima. Nada, hombre. Un placer aquí siempre. Yo quería hablar de Jordi Farré. Pero veo que no, que le vas a dar tú cualquier cosa. Yo estoy abierto a todo. Venga, vale. Lo único que ahora tengo menos tiempo, pero bueno. Un abrazo fuerte. Simplemente decir que Jordi Farré... Pero esto no tiene nada que ver con el Atlético. Esto no tiene nada que ver con el Atlético. Luego vas a hablar, tío. Cállate la boca. Mira, Jordi Farré, ojalá no seas presidente. Ya está. Venga. Hasta luego. Un placer a mí. Adiós. Adiós.